Muy buenos días a todas y todos ustedes quienes se dan cita esta mañana a esta rueda de prensa, agradeciendo por supuesto a todos los medios de comunicación, a los periodistas, a los reporteros, camarógrafos, muchísimas gracias, a la gente que nos acompaña del Canal Parlamento, a todo el equipo técnico, a la gente que nos ve a través del Canal Parlamento, muchísimas gracias por estar, a todas y todos ustedes, darles la bienvenida y agradecerles su atención. Los convoco para anunciar que presentaré una iniciativa de decreto para que todas las suavicremas se vayan a consulta popular y aunque parece broma, así fue como los capitalinos le llamaron al monumento a la corrupción que yace en una de las entradas principales del bosque de Chapultepec. Fue un escándalo entre el año 2010 y 2011, era el presidente de la República el neoliberal Felipe Calderón Hinojosa del PAN y se le ocurrió la maravillosa idea de celebrar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana con una construcción que mide 104 metros de altura, hecha de 1,704 paneles de cuarzo y se diseñaron dos modelos de luminarias especiales para el monumento, cuya instalación corrió a cargo de OSRAM México y Taxon Technologies. La mal afamada Estela de Luz, ya que es una lámpara grandota que enciende por la tarde para iluminar por la noche, pues es un monumento que hoy se le conoce como la suavicrema o monumento a la corrupción en la Ciudad de México. De acuerdo con el informe sobre la fiscalización superior del monumento Estela de Luz 2009-2011, su presupuesto principal en un primer momento fue de 393 millones de pesos, sin embargo la inversión final fue de 1,304 millones 917 mil pesos. A esta obra los capitalinos lo llamaron suavicrema, por el parecido que tiene con las galletas que se venden en todas las tiendas de la esquina. Tal cual fuera una lápida en el cementerio de la corrupción de movimiento ciudadano, también de manera vertical, yace una columna aquí en Paseo Alcalde a la que Pablo Lemus le denominó el Palomar. Está cerca de los templos de Aranzazú, es una estructura de concreto hidráulico de 46 metros de altura pintada de color naranja y tristemente fue inspirada en el arquitecto Luis Barragán. Y si digo tristemente, no es por el ilustre arquitecto que es un orgullo para todas y todos los jaliscienses, sino porque usaron su memoria para hacer un negocio, pues el gobierno construyó un monumento que costó más, nada más y nada menos que alrededor de 40 millones de pesos. ¿En serio costó eso? Pongamos un ejemplo, la prepa de Tonalá costó eso, costó lo que costó esto. Y también si se fijan las medidas, estamos hablando de una estructura de concreto hidráulico de 46 metros de altura. Es decir, si costó 40 millones, prácticamente costó un millón de pesos lineal aproximadamente. Y sí, como ustedes me sorprende mucho la manera de gastar de los gobiernos naranja y no es su dinero, es el de la gente del pueblo. No hay cosas más importantes para resolver, esa es una pregunta que tenemos y que hemos dicho siempre en el Congreso. De verdad, es lo que necesita la ciudadanía. Es una prioridad en estos momentos. En nombre del arte y la cultura dieron otro golpe artero a los ciudadanos. Si bien la cultura y las artes son pieza fundamental, lo sabemos en la construcción de comunidad, hoy hay formas y principios que deben atenderse. Así es, hablo de la austeridad y la rendición del gasto público, de ver las prioridades de la gente. Con 40 millones, cuánta comunidad y cuántos espacios públicos se hubieran hecho iluminados para las mujeres o para las niñas y niños para que puedan jugar y tener sano esparcimiento. Por eso no alcanza el dinero, por eso piden créditos, por eso hacen refinanciamientos, por eso además de que gastan en cosas que no son prioridad, sus negocios son imprescindibles. Y como Pablo Lemus, el gobernador en algún momento dado, se ha osado de hacer lo mismo y lo hacen porque pueden simplemente, porque se les permite y asumen que nunca pasará nada. Cuando el gobernador estuvo en campaña electoral para ser presidente municipal de Guadalajara, se apoyó de José Force, de la banda de rock Cuca, para hacer y aparecer en algunos de sus spots publicitarios. ¿Y saben cuánto nos costó el favorcito? 4.5 millones de pesos y en nombre del arte y la cultura, el gobierno de Guadalajara le compró una obra de arte que también yace en Paseo Alcalde, en contraesquina de la presidencia municipal. Es una cabeza humana con un árbol arriba adentro. Y sí, verán que Paseo Alcalde se ha convertido en la Galería de la Corrupción Naranja, pues en el mismo lugar también tenemos a unos cuantos metros de la Casa de los Perros, está el mal llamado y el mal afamado carrusel de Pablo Lemus, que compró nada más y nada menos que 26 millones y que también ya ha quedado claro que la persona que hace los mejores carruseles de México es de Guadalajara y lo hubiera presupuestado en aproximadamente 9 a 10 millones de pesos. Para detener esta corrupción propongo que sean los ciudadanos los que decidan si las obras de arte que rebasan más de 500 mil pesos son prioritarias para la ciudad. En este caso sugiero adicionar un párrafo al artículo 97 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, para que se someta a consulta pública las pretensiones del gobierno del Estado o los municipios en ese sentido. No más suavicremas, no más corrupción, tenemos que ya manejarnos con austeridad, con responsabilidad, viendo por las verdaderas necesidades de la gente, manejándonos desde la lógica de lo que urge entre todo lo importante y lo urgente para el pueblo de Guadalajara y el pueblo de Jalisco. Agradezco mucho su atención y estoy a su disposición para si desean hacer alguna pregunta. Serían obras artísticas, exclusivamente lo que se propone es que cuando la consulta se dirija a temas relativos al poder ejecutivo o legislativo, podría ser solicitada… A ver, aquí lo tengo. Cuando la consulta se dirija a temas relativos a los poderes ejecutivos o legislativo, podrá ser solicitada por el 50% de los integrantes del Congreso del Estado o también por el gobernador del Estado o por el 0.05% de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente. Y cuando se trate de los municipios, la consulta será dirigida a temas relativos de gobiernos municipales, por supuesto, y podrá ser solicitada por al menos el 50% del ayuntamiento, de los integrantes del ayuntamiento o por lo menos por el 0.05% de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente, en este caso municipio. Nacho, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.